Por la ruta 20, al amanecer, rompe el aire de las sierras Con la luna llena, sale a pisar, y hasta en la noche, como una verbena Es un tanto curioso como empieza Ave Negro, porque empieza a hablar, como tú dices, en 2006 Y empezó en realidad como una fiesta, una joda empezó En realidad había un fanático en Villa Mercedes, de Crient Trail Water Y vino un amigo mío y me preguntó si me animaba a cantar en una fiesta de cumpleaños Y tenés la voz media ahí, similar ahí Pero no, o sea, yo lo vivía como muy amateur, ¿no? Y yo empecé después de grande eso, ¿no? Y me animé Y la primera presentación fue patética, porque yo me presenté con la letra en la mano Tipo coro de iglesia, así, con el papelito ahí Eso fue la primera presentación rarísima, por cierto, de manera, con una formación totalmente extraña Y a partir de ahí me picó el bicho, ¿viste? del red, ¿viste? Y me dijo, acá hay que hacerlo, hay que hacerlo bien Y bueno, a partir de ahí lo llamé a Miguel Y Miguel Ruiz después consiguió al primer violero de la banda Y después el primer violero consiguió al bajista de la banda Y después con esas personas estuvimos dos años Y después, bueno, quedó la última formación que es la que está ahora acá Ruje su motor, viejo peregrino Busca su huella como perro en celo Dura es su vida, rudo corazón Viaja a la autopista con su propia cruz El que le da título al primer futuro CD de Ave Negra que se llama Titano del Camino Titano del Camino fue básicamente compuesto en memoria del Mecarco, del Papo Porque, como todos sabrán, el último recital de Papo fue allá en Villa Mercedes Acabó en las fiestas de los pueblos Bueno, aparte, creo que dos días después tuvo el accidente en la ruta y falleció En realidad, lo que quiso hacer Ave Negra fue hacerle un homenaje Porque vos fijate que encima de Titano del Camino es una música pantry en realidad Algo que Papo no hacía mucho No le cerraba Claro, pero sin embargo, nosotros lo hacemos desde el punto de vista de la óptica de filosofía musical de la banda Dedicarle la letra a ese gran mito viviente, el mito que fue Papo, ¿no? Y bueno, esa fue nuestra humilde contribución para la memoria de él, ¿no? Bueno, salió Titano del Camino y quedó también como un nombre copado para el primer disco de Ave Negra Bueno, querés que lo disfrutemos? Seguramente Titano del Camino, acá en La Puga, a disfrutar Ave Negra ¡Gracias! 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 Hola, soy Mauricio Marayud, muchos me conocen como Bruja Les doy la bienvenida a Educando el Rockero, esta nueva sección De la que me voy a encargar de cuatro clases en la que vamos a ver un poco de qué se trata esto del bajo eléctrico Bien, en esta primera clase vamos a hablar un poco de la afinación Muchas veces me he encontrado con bajistas que dependen mucho del afinador electrónico ¿Qué pasa si se queda sin pilas el afinador? Tenemos que afinar con la oreja, a la antigua Nosotros sabemos que en el quinto espacio de cada cuerda La nota que tocamos tiene que sonar igual a la cuerda que está abajo sin pisar, o sea al aire Eso lo vamos a mostrar así Tocamos la segunda cuerda en el quinto espacio La cuerda de abajo sin pisar tendría que sonar con la misma nota Cosa que acá no va a suceder Porque está desafinado Bien, tenemos que acercar el sonido de la primera cuerda Al de la segunda en el quinto espacio Una forma es Memorizar este sonido y estirar Hasta que suene igual No está exacto ¿Por qué? Es muy difícil afinar sin una referencia Entonces, una referencia que podemos usar es la ondulación que se produce en el sonido Cuando existe una desafinación Escuchen Vamos a estirar la primera cuerda hasta que la ondulación desaparezca Ahí podemos decir que la primera cuerda y la segunda cuerda tienen la misma nota y están afinadas El mismo proceso hay que repetirlo con las otras cuerdas del instrumento Muy buenas tardes ¿Cómo se va? El joven Mauricio ¿Qué es esto? Esta es la púa Para ensayarnos a tocar con púa el bajo Bien, si bien el programa se llama la púa Vamos a tocar el bajo con dedo Normalmente usamos el índice y el mayor de la mano derecha para pulsar acá La posición de los dedos tiene que ser en forma de rueda Como que va rodando y cada vez que rueda va tirando un poquito de la cuerda para arriba Muchas veces se apoya el pulgar en la pastilla esta o en la cuarta cuerda O yo personalmente deslizo la mano por las cuatro cuerdas Dependiendo de la cuerda que voy a tocar en ese momento Bien, ejercicios básicos para tocar con los dedos Podría ser que pisemos una nota acá y simplemente la tocamos Cuidando que la intensidad, o sea el volumen, sea parejo en todas las notas Lo que tenemos que evitar es esto Eso no sirve, si vos escuchas una banda de rock Si bien el bajista tiene compresores, tiene un montón de procesos en la onda que esta grabada Siempre es un buen bajista que toca en forma pareja Ese mismo ejercicio lo podemos ir combinando con escalas O podemos tocar alguna canción que nos guste y bueno, ponemos el tema y tocamos sobre la canción Esa es la técnica básica del bajista que toca con los dedos El dedo es más versátil que la púa, en el sentido de que se puede variar más la intensidad con la que tocamos Aprendan a usar los dedos y nos vemos en la próxima clase en Educando al Rocker Infopúa te invita a recorrer la agenda del rock local Viernes 8 del rock local Y empezamos con el festival Rock and Criollas Maldito Esclavo, Leo Control y unos amigos que estarán haciendo un formato interactivo del rock local Sus canciones y esto va a ser en locaciones del TEA Acá por supuesto en la casa de la púa La gente del Efecto Manup también van a estar este viernes en la Casa Cultural Ahí en Avenida España 677 La gente de Avenera que estuvo sonando acá en el escenario de la púa La van a poder disfrutar este sábado ahí en Avenida Iria y Mitre Y este sábado 9 también arde Villa Mercedes con la gente de Daltónico Que van a estar tocando en un boliche ahí en la calle Angosta Van a estar acompañados por la gente de Boulevard Banda de punk rock de la provincia de San Luis Así que a disfrutar este sábado ¡Suscríbete al canal!